¿Qué es el sistema de estandarización de calidad? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, ya los veo toditos aquí. Gracias a Dios. Bueno, entonces, permítanme. ¿Alcanzaron a ver el video de presentación inicial o ese tampoco lo escucharon? El video sí, el video inicial sí. Cuando usted empezó a hablar, ahí mismo empezó la interferencia. Ok, listo. Bueno, compañeros, entonces, como les comentaba ahorita, vuelvo a repetir el discurso que estábamos ahorita, que les estaba contando. Bueno, iniciamos hoy con la conceptualización de la última etapa del proceso administrativo. Esta última etapa es la etapa de control como tal. Yo siempre les he mencionado que básicamente en el proceso administrativo son dos etapas cruciales y fundamentales, al menos en lo referente al ámbito laboral de ustedes como administradores en seguridad y salud, que son precisamente el de planificación o planeación y la etapa de control como tal. Claro. Hoy vamos a tener, digamos, no la compañía directa, pero sí la participación de un material muy valioso de la profesora Ninfa Vega. Ella, yo creo que ustedes no la alcanzaron a conocer, dado que ustedes relativamente hace muy poco están en Uniminuto, creo que hace un año están ustedes en promedio, pero es una profesora que trabajó precisamente en el programa de salud ocupacional cuando su denominación era así, y aportó bastante, precisamente ella ya es consultora independiente y nos permite y me permitió pues a mí que les publicase unos videos tutoriales que ella hace muy interesantes, muy valiosos, de mucho contenido y de mucha calidad y que los invitara a que se vincularan al canal particular de ella. Yo creo que es un material inmensamente valioso porque Ninfa, ahorita vamos a ver, casi que toca todas las etapas precisamente del proceso administrativo, pero en función específica de los sistemas de gestión de SST a nivel organizacional. Entonces lo veo muy pertinente y vamos pues como a apoyarnos un poquito en esta restante clase con el material pues que ella muy amablemente nos provee. Muy bien, la organización de la estructura de la clase de hoy, pues primero vamos a adelantar un poquito el tema, la parte conceptual de lo que es la etapa de control, hablando desde la generalidad, ¿cierto? Porque estamos hablando, tomando el proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir y controlar desde la generalidad. Pero al final ya vamos a hablar específicamente lo que tiene que ver con el área de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que a ustedes les compete. Esta parte expositiva es la que a ustedes les va a permitir hacer la última etapa del trabajo final. Recuerden que ese trabajo final estará habilitado para entregar hasta las 23 horas del próximo sábado 15 de agosto. De alguna manera, yo sé y ahorita lo van a evidenciar porque quiero que alguno de ustedes por favor nos comparta al correo electrónico, a mi correo, el avance del trabajo de tal forma que en la segunda parte, es decir, después del break, podamos pegarle una revisada ya con detenimiento, una revisada a todo lo que son las entradas de la matriz DOFA y a lo que son las estrategias, el avance de las estrategias. Porque si no tenemos las estrategias correctamente diseñadas, entonces esta última etapa de control, donde deberán ustedes diseñar para cada estrategia un KPI, entonces no se pudiera hacer. Entonces, de lo que hagamos hoy depende básicamente la posibilidad de que ustedes hagan la entrega final el próximo sábado. Ahora, como les digo, muy probablemente van a encontrar y vamos a encontrar dificultades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos los equipos me tienen que entregar a más tardar el próximo sábado a las 23 horas. Ahora, esperen que aquí está solicitando a alguien la entrada. Repito, máximo el próximo sábado a las 23 horas ustedes, cada equipo deberá entregar. Sin embargo, y escuchen esto, el domingo durante la clase, es decir, de hoy en 8, como ya no tenemos desarrollo teórico, ya el desarrollo teórico lo finalizamos hoy, entonces de hoy en 8, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a darle otra revisada a los trabajos. Otra revisada durante la clase. De tal forma, y ojo, solo para los que lo entreguen el sábado. Si ustedes no lo han entregado en el sábado, ya yo no puedo hacer nada y ya el 30% le va a quedar en cero. Pero si usted lo entregó el sábado, el domingo lo revisamos aquí en la clase, y usted quiere corregirle algo con mucho gusto, yo lo habilito entre domingo y lunes para que al menos tengan dos días de hacer algún tipo de corrección. Bueno, listo, y el lunes ya se cierra nuevamente y ahí sí otorgo la calificación final. Pero repito, para que no quede lugar a duda y afortunadamente está quedando grabada, eso solamente se permite para los equipos que hagan la correspondiente entrega el día sábado. Si por alguna razón ustedes no hicieron la entrega el sábado, lamentablemente ya no entran a ser parte de la oportunidad que se da para editar el archivo. Listo, a no ser pues que me demuestren una eventualidad muy grande contemplada en el reglamento estudiantil y ustedes saben pues que en ese sentido ya hay para el final, si tiene que intervenir la mano de la directora, que es la que los autoriza. Bueno, entonces evitémonos todos esos problemas y sencillamente vamos a hacer la entrega. Bueno, juiciositos el próximo sábado máximo pues a las 23 horas. Bueno, les comenté también hoy en la mañana, ya en el foro de novedades pueden encontrar y visualizar las notas correspondientes al segundo 35%, ya están en Génesis. Si por alguna razón considera que hay una inconsistencia o alguna situación que sea susceptible de corregirla, por mucho gusto me pones el correo y me escribes y yo ya estaré corrigiendo. Lo importante es que usted visualice cuál fue la nota que yo le reporté en el foro de novedades versus la nota que hay en Génesis, pues para que no tengamos problemas. Yo les he insistido mucho, muchachos, hacer novedades en un y minuto es una cosa de otro mundo, es muy complejo. Entonces, por eso, si ya después de que pasen los plazos de revisión y usted me dice que había un error, ahí sí, pues ya qué pena, pero yo ya no puedo hacer nada, listo. Es decir, después de que se cierre Génesis, usted ya, yo lo lamento mucho, pero tuvo todo el semestre para decirme que habían algunos errores, que le corrigieran, entonces ya en ese momento, pues yo simplemente ya doy por cerrado el curso y no tengo pues como ninguna situación hay que corregir. Listo, incluso el trabajo final también se los comunico con tiempo para que puedan revisar antes de que Génesis role, porque repito, después de que role, es una situación bastante, bastante compleja. Bueno, compañeros, qué pena con ustedes al principio, no sé qué sucedería con el ruido, yo creo que sí fue de pronto una interferencia, porque yo acostumbro unirme también desde el celular, pero pues nunca me había pasado, porque así con el celular voy viendo lo que voy proyectando y no tengo que estar preguntando, ¿están viendo tal cosa, están viendo tal otra? Sino que ya, pues había, pero bueno, ya apagué mi celular incluso para que no tengamos ningún tipo de interferencia. Bueno, a ver, por aquí, hola, ¿cómo estás? Muy bien usted, ¿cómo has estado? Bien, hombre, muchas gracias a Dios, gracias a Dios, ¿y usted? Excelente, pero una preguntita, es que me quiero conectar desde el computador, pero no encuentro el link, ¿por dónde lo encuentro? Qué pena. Bueno, mira, te voy a mostrar lo que, de pronto, espérate, yo te comparto la pantalla, precisamente, mira, bueno, estás viendo en este momento procesos administrativos de 60-75, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sabes ingresar aquí, a esta classroom, o no? Sí, eso sí no tienes problema, sabes ingresar ahí. Pero, ¿por la plataforma normal? No, ya te voy a mostrar, dame un minuto, te muestro el procedimiento completo, hombre, mire. Espérate, yo te comparto, voy a compartirles toda la pantalla para que yo pueda visualizar y mostrarles. Bueno, ustedes están en el correo electrónico, compañero, mire, tú entras a tu correo electrónico, mire un minuto, recuerda que aquí está una cosita que dice aplicaciones de Google, entonces, aquí está tu Google Calendar, mira, tú haces clic en tu Google Calendar, y aquí a la hito, mira, que yo ya tengo clickeado procesos administrativos, si yo no tengo clickeado procesos administrativos, es como si yo no tuviera nada en mi Google Calendar. Entonces, yo clickeo en procesos administrativos, ¿listo? Y ahí me aparece ya la tutoría, planea en el Google Calendar, tú haces doble clic y te le dices unirte con Google Meet, ese es el procedimiento que deben seguir, ¿cierto? Aunque yo también les compartí la URL al grupo de WhatsApp, y ya pues tú tranquilamente puedes coger esa URL y llevarla a tu navegador en el PC, y listo, y no hay ningún problema, ¿vale? Ok, listo, esperemos entonces un momentico a ver si el compañero se logra conectar. Hola, dime. Profesor, yo tengo otra duda, con el aplicativo del Dofa, no sé cómo se guarda o compartimos usuario por correo. Me parece muy buena la pregunta, gracias. Ya les voy a mostrar cómo se compara, cómo se obtiene el resultado. Esperadme un momentico, yo entro por aquí, que como no tengo la dirección a la mano, entonces me toca abrirla desde otra parte, pero es lo mismo. Ay, perdón, es en la unidad número uno. Listo, bueno. Me confirman si en este momento están viendo la plataforma, la herramienta Dofa, ¿cierto? ¿Dafo? ¿Bien? Sí, sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, a ver, ustedes están, obviamente, hacen, acceden a la plataforma, ya ustedes acceden con un correo, una contraseña cualquiera, que son los del equipo las que la saben, listo. Bueno, entonces suponte que estamos en nuestra matriz Dofa, que ahorita la vamos a mirar, aquí está. En este caso, ustedes ya elaboraron, pues, o ingresaron, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, listo. Y yo les dije, pues, que no había un límite, que yo más o menos ponía un piso de cinco, mínimo, va a sacar tres, cinco debilidades, cinco oportunidades, cinco amenazas y cinco fortalezas. Luego de que ustedes tengan ya las entradas de la matriz Dofa, mira que aquí hay una flechita, entonces ustedes siguen a redactar las estrategias, que yo les decía, van a redactar mínimo dos de supervivencia, dos adaptativas, dos defensivas y dos ofensivas, listo. Cuando ustedes tengan ya la matriz o, digamos, las estrategias listas, que es lo que quiero revisar ahorita, mira que aquí hay otra flechita, entonces vamos a seguir adelante y ya el software lo que hace es que nos va a mostrar como el consolidado. Entonces podemos ver todas las estrategias o podemos ver solamente las de supervivencia o ver solamente las adaptativas o ver solamente las de supervivencia, las defensivas o las ofensivas. Y por último, observen que aquí van a encontrar este simbolito, que es el simbolito del PDF. Entonces si yo hago clic, el sistema me va a descargar un PDF, que es el que usted en este momento puede descargar para que me lo envíe el correo y le pegamos una revisadita. Obviamente no alcanzaríamos todos, pero pues los dos primeros equipos que descarguen el PDF, pues ya serían como los equipos que estaríamos ahí revisando. Luego observen, voy a abrir el PDF, voy a compartirles pantalla del PDF porque estoy seguro que no la están viendo. Permítanme un momentico, una ventana. No la estoy viendo. Aquí sí. Permítanme un momentico. Ténganme paciencia. Toda la pantalla. Listo. Aceptar. Compartir. Listo. Entonces observen aquí, que aquí está el PDF que me descargó. Este es el PDF, que es como la primera parte del trabajo, que consiste en las entradas de la matriz FODA y las estrategias. Entonces aquí, lo único que hace ese PDF es que me trae todas las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que redactaron. ¿Listo? Y aquí me trae el resultado, digamos, el diseño de las estrategias que ustedes hicieron. ¿Listo? Esto es lo que por el momento vamos a revisar hoy. ¿Quedó claro, compañerita? Sí, profesor, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos ahorita a iniciar ya con la etapa de control. Bueno, vamos a mirar un poquito algunos conceptos y algunos videítos que considero que son importantes, como les decía la profesora Ninfa. Yo sé que apenas la vean, de pronto alguno la va a reconocer, porque primero que todo ella es bastante, bastante popular, digamos, en el ámbito de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que me pareció más interesante, pues además de que nos permite utilizar sus videos y su material de manera gratuita y muy formal ella, me parece que lo más importante es que todo ese proceso administrativo se está aterrizando específicamente a lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Te lo parece pues algo fenomenal. Entonces, entrando ya a la etapa de control, como el nombre lo dice, control es aquella etapa que se encarga de medir y corregir el desempeño de algo para garantizar que los objetivos se cumplan. ¿Por qué medir? Porque si yo no puedo medir algo, no se puede mejorar, es imposible. Entonces, de ahí la importancia, compañeros, que tiene que ustedes aprendan, al menos en este ámbito académico, a diseñar tanto objetivos como estrategias que sean medibles, es decir, que cumplan con los requerimientos de la metodología SMART, es decir, que sea medible, alcanzable, que sea específico, que sea temporal, porque si no cumple con esos requerimientos, pues yo no voy a poder medir y como no puedo medir, pues no puedo controlar, no puedo corregir y mucho menos puedo garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados, no hablemos solamente de los objetivos a nivel macro de la organización, sino hablemos de los objetivos y las estrategias de su departamento, de su proyecto de seguridad y salud en el trabajo, de su área específica, pues se logren. Entonces, en la etapa de control es por eso que se relaciona y desde el primer día les decía que la etapa de control y la etapa de planeación las llaman las etapas y a mesas, porque son pegaditas la una de la otra, incluso desde el mismo instante en el cual yo empiezo a planear, pues entonces también estoy empezando precisamente a controlar como tal, ¿cierto? Ahí es donde empiezo yo a controlar. Pero repito, ¿cuál es la idea del control? La idea del control es que podamos medir cuánto he alcanzado, cuánto he logrado de esos objetivos o de esas estrategias que me tracé para poder entrar a reorganizar o considerar o corregir el curso, dado que de pronto estoy muy lejos de la meta o veo que no me estoy ni siquiera acercando a ese objetivo que yo me había trazado. Pero repito, si no tenemos esa estrategia para poder medir, pues de hecho jamás vamos a poder mejorar y mucho menos alcanzar los objetivos. En este sentido, compañeros, el proceso de control como tal lo constituyen como tres grandes bloques o tres grandes etapas, si pudiéramos decirla así. La primera es que en la etapa de control es donde se establecen estándares. Ahorita miramos y vayan pensando en esa palabra, ¿qué es un estándar? ¿Cierto? ¿Qué será un estándar? Pero luego también se establecen los mecanismos para medir el desempeño versus los estándares. Y por último, entonces se hace una evaluación y se corrigen las desviaciones o las variaciones de los estándares y de los planes para poder garantizar que sí estemos en función de la meta. Entonces la pregunta es, bueno, Probe, ¿y qué es eso de los estándares? De los estándares simplemente cuando hablamos del diseño de herramientas de control, pues es precisamente ese primer paso donde se establecían los planes, ¿cierto? Que era la etapa de planeación. Sin embargo, esos planes deben o varían en detalles según su complejidad. Y de alguna manera entonces los estándares son aquellas, digamos, estructuras mínimas de cumplimiento, ¿cierto? O son esos criterios de desempeño en función de esos planes que yo me tracé. Por eso era que yo les decía, hombre, si tú estás diseñando una estrategia y tu estrategia es una estrategia de supervivencia, entonces sabes que para cogerla o para redactar o construir una estrategia de supervivencia tienes que partir de unas amenazas y de unas fortalezas. Entonces, ¿cómo tú a partir de esos dos elementos te vas a fijar un estándar, te vas a establecer un estándar numérico que se pueda medir para que de alguna manera se reoriente la organización y se aprovechen esas fortalezas? Ahora, luego de que tú tengas los estándares que digamos que son, hay muchos tipos de estándar, que es como les decía, los estándares simplemente son esos criterios de desempeño. Entonces, luego de establecer esos estándares viene lo que es la medición del desempeño. Es decir, yo ya establecí el estándar, o sea, hasta dónde quiero llegar. Ahora, en el desarrollo y la puesta en marcha vamos a medir, bueno, si estás llegando o no estás llegando. Estás muy lejos, estás cerca. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no mido, entonces como me doy cuenta que alcancé el estándar. Y ahí es la importancia, repito, y métase en la cabeza que puedo ser muy, digamos, muy monotemático. Si las estrategias que ustedes diseñaron no se pueden medir, no van a poder establecer ningún nivel o medición de desempeño. Es decir, no establecieron los estándares. Por eso las estrategias SMART o los objetivos SMART que habíamos visto, dentro de sus características está precisamente el cuánto. Y ahí está el estándar. Ese es el nivel de desempeño mínimo, ese criterio de desempeño mínimo. Y por último, viene la corrección de las desviaciones. Yo ahorita al finalizar la clase, como siempre, les compartiré la presentación para que puedan profundizar un poco más, ver los videos nuevamente y suscribirse al canal. Ahorita les dejo el canal por aparte para que de verdad que no desaprovechen esa oportunidad. Bueno, y la corrección de las desviaciones era, por ejemplo, bueno, si yo ya tengo un estándar y mi estándar, digámoslo así, es disminuir en un 10% mensual los accidentes laborales. Entonces, yo voy a medir el desempeño. Y entonces usted dice, bueno, estoy midiendo el desempeño y en los últimos tres meses sí los hemos disminuido, pero los disminuimos entre un 6% y un 7%. ¿Qué quiere decir? Que estás midiendo tu desempeño y que no estás alcanzando tu estándar. O sea, no lo alcanzaste porque no disminuiste la accidentalidad laboral en tu empresa en el porcentaje que se había propuesto en el plan. Ah, bueno, entonces, como no estoy alcanzando ese desempeño esperado, es decir, ese estándar, entonces vamos a corregir esas desviaciones. En este caso, ¿cuál es la desviación? Estamos desviando el 3% de nuestra meta. Bueno, entonces dime qué tienes que hacer para poder encauzarte y poder alcanzar entonces esa meta que te habías propuesto. Ah, pero bueno, entonces me parece que tenemos que capacitar más a los trabajadores, hacerlos que reflexionen sobre la importancia que tiene cumplir con los requerimientos en términos del uso de indumentaria, de seguridad y salud en el trabajo porque es que estos berrión de los trabajadores de la obra no les gusta utilizar la línea de vida, no les gusta utilizar los zapatos protectores, los guantes, les da calor, para que se pongan el casco es un problema. Ah, bueno, entonces mira que ahí tú ya tienes otras acciones correctivas que estarían orientadas precisamente a que tu departamento o tú como profesional del área de seguridad y salud pues alcancen efectivamente esos objetivos. ¿Listo? Entonces mire que esa es la etapa de control. Se establecen estándares pero casi que los estándares chicos se establecen desde los mismos objetivos, desde las mismas metas, desde las mismas estrategias pero esos objetivos se convierten en estándares en la medida en que se pueden medir. Es decir, los KPIs, los indicadores de gestión y luego entonces con esos indicadores de gestión voy a medir mi desempeño o el desempeño del área para corregir desviaciones. Ahora usted me dirá profe, imagínese que nos propusimos como objetivo disminuir un 10% mensual el índice de accidentalidad laboral. Ah, maravilloso. ¿Y qué están obteniendo? ¿No? Probe, estamos obteniendo, estamos disminuyendo hasta en el 15%. O sea, que están por encima del estándar. Entonces usted necesitará corregir desviaciones. No, no hay que establecer acciones de corrección. Más bien tendrás que implementar acciones de sostenimiento porque si usted está disminuyendo los índices de accidentalidad laboral en ese porcentaje no puedes darte el lujo de que si en un mes los disminuiste en un 15% al otro mes ya no vayan a disminuir sino que vayan a incrementarse. Entonces tú no puedes permitir que la curva vuelva y ascienda sino que tienes que mantener esos estándares que obtuviste. Entonces ese es un juego bien interesante que vamos a mirar. Sin embargo aquí en esta etapa del paseo compañeros yo quiero que ustedes en el video que vamos a ver de la compañera Nima yo creo que ustedes identifiquen realmente que este cuento de planear organizar dirigir y controlar no es un cuento que se queda simplemente en la bibliografía de Harold Koons no es un cuento que se queda aquí en la clase y en las diapositivas del profesor de procesos administrativos sino que real y efectivamente ustedes tienen que llevar esto a la práctica en sus organizaciones y particularmente cuando estén creando como tal lo que son los sistemas integrados de gestión de seguridad y salud en el trabajo que digamos que es uno de los perfiles y de las funciones más digamos más estructurales que ustedes están haciendo dentro de sus empresas o que van a ser como administradores en seguridad y salud que es precisamente crear y gestionar esos sistemas. Obviamente habrán otros digamos otras funciones otras actividades en la de de la identificación de los riesgos que ustedes ya profundizan bastante en eso lo que son los riesgos físicos biológicos químicos riesgos psicológicos con las baterías de riesgo psicosocial bueno en fin un montón de riesgos que ustedes van a aprender a identificar pero que fundamentalmente se van a gestionar es a través de un sistema integrado de gestión y eso requiere planear organizar dirigir y controlar y algo que vamos a ver aquí en el video súper importante es que yo como director o gerente o digamos director del proyecto de seguridad y salud en el trabajo pues yo tengo unos objetivos que es lo primero que usted tiene que definir sus objetivos los objetivos del área muy bien hay objetivos yo vi eso en procesos administrativos pero el primero que era lo que nos decía de los objetivos que tenían que ser medibles tenían que ser específicos alcanzables temporales así entonces empecemos a redactar los objetivos pero sin embargo chicos usted no puede redactar esos objetivos a lo que usted crea a lo que usted piense porque las empresas como tal ya tienen unos objetivos organizacionales lo que llaman la planeación estratégica de la compañía ellos ya tienen su misión su visión sus objetivos sus metas trazadas entonces las metas de nuestro sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen que ir alineadas a las de la empresa es decir yo tengo que alimentar con mi proyecto de seguridad y salud esas metas organizacionales y usted mira pero muy intenso porque es que la empresa como tal pues tiene unas metas financieras comerciales que las define en función pues de la existencia y de la necesidad de lucro y de ganancia de la empresa ¿cómo voy a alinear yo el área de seguridad y salud a que se cumple un objetivo de maximización de los recursos de la empresa o que se cumple el objetivo de la maximización de la rentabilidad y de la comercialización y la rotación de inventarios a ver un momentico ¿quiénes están trabajando para lograr esas metas de la organización? pues profe están trabajando personas los de producción están produciendo los de la construcción están construyendo los administradores están administrando los financieros están administrando finanzas y la parte contable los comerciales están haciendo labor de marketing mercadeo tanto dentro de la empresa como afuera y entonces ustedes desde el área de seguridad y salud pueden aportar a esos objetivos garantizando una seguridad y una salud en el ambiente laboral para esas personas entonces miren que las cosas realmente van alineadas como tal entonces vamos a ver este primer video de la profesora Ninfa les voy a pedir el favor como no tengo aquí mi ayuda que me confirmen si lo ven y lo escuchan para poderlo dejarlo correr ¿sí? chicos ¿sí? 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 ¿sí, profe? ¿sí, profe? ¿sí, profe? listo los voy a dejar es un video cortiquitico 4 minutos 45 yo voy a a ir por agüita mientras tanto voy a suspender aquí mi cámara para ir mi zona la 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 Profe, el video no tiene sonido. ¿Me dijeron que no tenía sonido? ¿O es solamente el audio? No, Profe, no se escucha. Bueno, entonces vamos a ver. No, Profe, no se escucha. Listo, vamos a mirar aquí. Sí, Profe, ahí se escucha. Ahí sí se escucha, pero ahí ya no se ve. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver si de pronto por aquí vamos a poder visualizarlo nuevamente. ¿Se escucha? Ahí sí se escucha. No, Profe. Ni se escucha ni se ve. Bueno, vamos a ver, presentar en Chrome. Hola, ¿qué tal? Soy Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica EGE. Y hoy te traemos, como siempre, un tema de interés común. Tiene que ver justamente a dos preguntas. La primera, ¿cómo le demostramos nosotros a la gerencia que todo lo que ejecutamos en esa gestión de riesgos impacta estratégicamente con los objetivos y la visión de la empresa? Y la segunda pregunta, ¿cómo hacemos en la planificación, en el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que converse, para que se alinee con esas necesidades de la planeación estratégica que tiene la empresa? Si en estos momentos estás diseñando el sistema, esta información te va a parecer bastante útil. Tiene que ver justamente porque, por lo general, cuando hacemos la planificación del sistema, lo primero que nos preguntamos es por un diagnóstico integral. Y para eso, ejecutamos una verificación a través de inspecciones de seguridad, por lo general, de cómo están las condiciones locativas de la empresa. Posterior, nos preguntamos por esos riesgos. Bueno, miren que voy a ir interrumpiendo un poquito la presentación de la compañera para ir aclarando o aportando algo. Mire que ya lo primero que menciona es hacer un diagnóstico, ¿cierto? Es decir, ir a reconocer cuáles son esos posibles riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de esa empresa. Eso no es otra cosa que hacer un diagnóstico, que es lo que ustedes están aprendiendo a realizar a partir de una herramienta que es la matriz FOA, ¿cierto? Ahora, ya cuando estamos en un ámbito específico de la seguridad y la salud en el trabajo, les cuento, pues digamos que el instrumento no necesariamente tendrá que ser un análisis FOA o un análisis DAFO, sino que podemos hacer una esquina de pescado, podemos hacer una metodología DELFIN para detectar los riesgos, pero en todo caso vale la pena contemplar que nosotros solos no podemos hacer ese diagnóstico específicamente en el área de SST, porque eso le compete desde lo legal a las ARL. Es decir, yo, si yo soy el gerente o el director del proyecto del área de seguridad y salud de una empresa y vamos a hacer la identificación o el levantamiento del panorama de riesgos, de la matriz de riesgos, yo no lo puedo hacer solo. Yo tendré que trabajar de la mano con la ARL porque legalmente a ellos es a quienes les corresponde hacer esa verificación, porque en última instancia recuerden que la ARL es la que va a responder en caso de ocurrencia o de la materialización de esos riesgos que se identificaron. Entonces ellos estarán muy pendientes de que nosotros hagamos esa identificación. Existen muchas herramientas, ahorita les menciono incluso, yo le hablaba esta mañana con Ninfa, con la profe que hay aquí, y le preguntaba, bueno, Ninfa, ¿qué herramientas podemos usar para generar esos diagnósticos? Y ella me dejó una referencia que me parece pues interesante que incluso específicamente ustedes lo van a requerir. Pero esta primera parte, miren cómo ya entramos a alinearlos con el desarrollo de nuestro curso de procesos administrativos como tal. A los humanos, hacemos una matriz de riesgos que identifica cuáles son los peligros que están presentes en cada uno de los puestos o lugares de trabajo que tiene la compañía. Si estamos ejecutando toda esta planificación del sistema de acuerdo a la resolución 1111 que aplica para Colombia, entonces vamos a hacer una matriz legal con una evaluación inicial, que el objetivo es revisar dentro del marco normativo del país cuáles son esas responsabilidades que tiene la empresa. Hoy los invito a que no empecemos la planificación y el diseño del sistema por esta tercera columna, sino que nos vamos un poquito antes. Preguntémonos primero por cuál es esa planeación estratégica que tiene la empresa, porque será la única manera de que todo lo que diagnostiquemos acá responda explícitamente al cumplimiento de alguno de los objetivos estratégicos que tiene la compañía. Y para todos es absolutamente claro que si la empresa cumple con esos objetivos, con esa visión en el mercado, pues va a estar sostenible, rentable y por tanto van a existir recursos para poder gestionar todos los riesgos que de esa operación productiva o de servicios se deriven. Bueno, aquí es importante mirar y recalcar, como lo dice la profe Ninfa Vega, que nosotros realmente no empezamos a hacer nuestro plan por esta parte de identificación del panorama de riesgos o la matriz de riesgos. Nosotros incluso iniciamos nuestro sistema de gestión para el área de seguridad y salud redactando y diseñando cuáles serán esos objetivos que van a estar alineados a la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la organización, porque yo no puedo desligarme de eso. Imagínense, algo que no le apunte a los objetivos estratégicos de la empresa, pues simplemente se acaba. Ahora, existe una reglamentación en Colombia que exige a las empresas tener sus sistemas integrados de gestión para el área de seguridad y salud. Está bien, pero digamos si los dueños, los inversionistas o los gerentes de la parte administrativa identifica que ese programa o ese sistema de gestión está totalmente desligado de los objetivos estratégicos de la organización, pues tengan la seguridad de que por un lado nos van a limitar el uso de recursos, que ahorita va a hablar un mismo un poquito de esa etapa de los recursos y segundo, pues no le van a dar la relevancia que el proyecto de esta envergadura requiere. La intención entonces es que nos preguntemos primero cuál es esta visión de mercado que tiene la empresa, que es lo que se está proyectando en unos cuantos años, hacia dónde quiere ir y con qué objetivos o estrategias lo va a lograr. Y que todo este diagnóstico que por lo general hacemos como la primera etapa, la hagamos pensando en esos objetivos estratégicos. Para que nos enteramos un poco, vamos a colocar un ejemplo. Un restaurante ha decidido que dentro de su visión será destacarse en el mercado por la calidad de sus productos, porque sus productos siempre estén frescos, porque se sirvan al comensal de la forma más exquisita posible y más fresca. Esa visión que tiene ese restaurante implica necesariamente unos riesgos específicos. Entonces, todo este diagnóstico integral que hacemos debería de responder inicialmente a cómo esos objetivos estratégicos que se está proyectando en la empresa me generan unos riesgos y por tanto los debo controlar. Posterior entonces, elaboro el plan de acción, que es ese plan anual de trabajo que me dice cuáles son las acciones específicas que voy a ejecutar. Ahí es donde estamos en este momento nosotros. De alguna manera, digamos que en el ejercicio de didáctico, ustedes ya hicieron esta etapa diagnóstica, que fue el ingreso de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Repito, en el ámbito de la seguridad y la salud del trabajo, pues existen, digamos, unos métodos como el GTC 045, que me mencionaba esta mañana la profe Niva, que pretende hacer la evaluación inicial o de estándares a la auditoría. En este caso, bueno, nosotros como no hicimos un diagnóstico del área específica de la seguridad y la salud, pues utilizamos otro instrumento que era el de la matriz DOFA, ¿cierto? Pero luego de la matriz DOFA, nosotros no nos quedamos con ese análisis, con ese diagnóstico, sino que viene el plan de acción. Como yo le hice, el 1072 establece precisamente que el plan de acción debe ser anual y vamos a ver entonces qué es ese plan de acción y cuáles son los lineamientos que se pretende con. Lo evalúo a través de indicadores objetivos, medibles y reales. Ok, observen ahí. Luego de ese plan de acción, que son las estrategias que van a materializar ese plan, yo tengo que tener elementos de evaluación, es decir, de medición, es decir, los indicadores de gestión. Entonces, eso es la etapa que falta en nuestro trabajo aquí al interior del, digamos, del curso de procesos que ustedes van a diseñar para el caso didactic cuáles han de ser esos indicadores. Ahora, para el área de la seguridad y la salud, les cuento, ya la ley los tiene mínimamente establecidos. Ahorita les voy a contar cuáles son esos indicadores de gestión o KPIs para el área de salud que se dividen en tres grandes grupos. Pero en nuestro caso, repito, y ojo con lo que estoy diciendo, para el ejercicio académico del caso didactic, pues ustedes obviamente no tendrán que usar esos indicadores del área de seguridad y salud porque nuestro trabajo no está específicamente por el momento ligado a sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que es un diagnóstico general como tal. De esa manera, todas las acciones de mejora continua que ejecutemos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no van a responder solo a ese diagnóstico integral de riesgos que tiene hoy la empresa, sino mejor aún, a esos riesgos que pueden generarse a partir del cumplimiento misional de la organización. De esa manera, vamos a crear un sistema concreto, acorde, contextualizado con las necesidades de la empresa y los riesgos que su producto o servicio genera. Si este video te ha parecido interesante, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y que te suscribas en el botón de abajo para estar informado. Muchas gracias. Bueno, muy bien, yo los invito a que se suscriban realmente al canal de la propia. Ahorita, como les digo, les dejo la herramienta o la dirección para que se puedan vincular. Sin embargo, a ver, en general, compañeros, esa etapa, esos estándares de los que hemos venido hablando entonces como tal, pues son de muchos tipos. Yo voy a, digamos, a mostrarles algunos, no necesariamente, ni me van a disculpar por el momento relacionados específicamente con el área de la seguridad y la salud en el trabajo, pero sí, desde el punto de vista general, teórico, pues nos van a servir un poco. ¿Ustedes me confirman, por favor, que estemos visualizando nuevamente la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok, entonces estamos en la diapositiva. Gracias, estamos en la diapositiva. ¿Cuáles, como en la etapa de control se establecen esos estándares o esos, decía yo, esos criterios de desempeño y esos puntos de referencia mínimo que vale la pena notar, por lo general las empresas cuando estamos haciendo ese diseño de los puntos de control clave, de los estándares de referencia, se hacen a través del benchmarking? ¿Alguien sabe qué es el benchmarking? ¿Quién quiere decirme qué es el benchmarking? Chicos, ¿qué se les ocurre que pueda ser el benchmarking? No se me pasa nada por la mente, profe. ¿Como una investigación de marketing, profe, o qué? Bueno, mire que sí, tenemos la idea, claro que sí. El benchmarking es una investigación, no tanto desde el punto de vista de marketing, sino de lo que mi competencia hace, o de lo que las otras empresas del sector, organizaciones del sector, que digamos están en la misma línea de producto, de servicio en la cual yo me desempeño, hacen en referencia algo. Entonces, si yo quiero hacer benchmarking en términos de cuáles podrán ser esos estándares o esos puntos mínimos de referencia clave para mi empresa, entonces yo me voy para otra y pregunto, venga, ¿ustedes qué usan? ¿Ustedes cómo definieron esos estándares? ¿Cuáles son? ¿Cómo definieron o cómo establecieron esos puntos mínimos de referencia? Eso es hacer benchmarking. Si queremos cambiar esa palabra, pues no sé, si de pronto quepa, es como hacer un medio espionaje, espionaje al medio, a la parte externa de la organización, y darnos cuenta cómo lo hacen, y yo creo que es algo totalmente válido. Todas las empresas lo hacen, todas las organizaciones lo hacen, todos los proyectos lo hacen. Si a mí me encargan un proyecto en este momento que tenga que ver con el área, no sé, de seguridad y salud, en función de la identificación de riesgos de psicosocial para el trabajo en casa, pues yo digo, fue madre, pues no, yo tengo que empezar a mirar mis compañeros qué han hecho al respecto, cómo se maneja eso, qué investigaciones han habido. Entonces, ahí es donde se hace el benchmarking, es como una especie de espionaje o rastreo a nivel externo. Listo, ahora, realmente existen muchos tipos de, no sé, de estándares o puntos clave o puntos de referencia, ¿cierto? Bastante, yo puedo tener a nivel general, cuando estoy hablando un poquito por fuera del área de la seguridad y la salud, puedo hablar de estándares físicos, de costos, de capital, de ingresos, de programas, costos o estándares intangibles, o de metas, o de planes estratégicos. No sé, miremos, por ejemplo, un estándar que sería el de ingresos. Ya el resto ustedes lo pueden leer como para que puedan ampliar un poquito el concepto. Los estándares de ingresos surgen de asignar valores monetarios a las ventas. Entonces, yo puedo decir, bueno, un estándar para mí o un criterio de desempeño va a ser que mi empresa del área de seguridad y la salud facture como mínimo al mes lo concerniente a 10 contratos. Entonces, ahí yo ya tengo un estándar de ingresos porque a cada contrato de seguridad y salud pues yo le pongo un costo, un precio, digamos que yo hago la asesoría a 5 millones de pesos, entonces como son 10 estoy hablando de un ingreso mínimo de 50 millones. Ah, eso es un estándar de ingreso. O si vamos a un estándar de costo, entonces yo digo, bueno, un estándar de costo pues irá orientado a que yo como mínimo establezca cuál ha de ser ese costo por el que yo tengo que incurrir cuando estoy prestando un servicio de seguridad y salud. Dado el caso pues, y a partir de un ejemplo hipotético de que ustedes tengan una empresa para prestar servicios de asesoría de seguridad y salud. Es decir, si yo acá cada servicio lo cobro en 5 millones, pues puede ser que los costos que yo asuma por cada uno de los servicios entre los cuales puede estar los salarios de las personas, de los expertos que van a ir a hacer la asesoría, el transporte, aportes fiscales, parafiscales, papelería, utensilios, pues entonces me dicen, bueno, para cada uno de esos servicios a usted le cuesta 4. Listo, entonces vamos a poner un estándar y es que ningún servicio de asesoría a mí me cuesta más de 4 para poder cobrar 5 millones como precio y ganarme uno por servicio. Eso es un estándar de costos. Sin embargo, aquí hay muchos otros físicos, de capital, intangibles, planes estratégicos que pues yo ya les digo que los miren un poquito ustedes aparte como tal. Listo, aquí hablamos un poquito de lo que era ese benchmarking, que es un concepto que hoy es muy aceptado. Se trata de un enfoque que permite el establecimiento de metas o medidas de productividad con base en las prácticas de la industria. Es decir, ¿qué están haciendo mis competencias? ¿Qué piensan ellos? ¿Cuáles son sus criterios? Si existen muchos tipos de benchmarking, obviamente ya esto es muy administrativo, que es el benchmarking estratégico, que yo puedo llegar y determinar y conocer qué está haciendo mi competencia en función de la estrategia como tal o el benchmarking operacional, es decir, cómo generan la operación. Es decir, si usted tiene una empresa que presta servicios de asesoría en seguridad y salud del trabajo y usted puede hacer benchmarking operacional, entonces váyase y mire de pronto otra empresa que también presta servicios de asesoría, cómo lo hace, cómo opera, cómo presta el servicio y usted puede aprender de ellos o también el benchmarking administrativo. Este es un término, una estrategia, digamos, bastante, bastante usada en este momento. Sin embargo, pues no nos detengamos ahí, ¿cierto? Nos interesa desentrar a determinar que el control como tal, como etapa del proceso administrativo, pues obviamente es un sistema orientado a que usted pueda evaluar lo que está haciendo para poder mejorarlo, ¿cierto? Entonces, el control gerencial, como lo define el autor, en sí mismo es el proceso de control básico que se encuentra en sistemas físicos, biológicos, sociales, es decir, en donde sea que de alguna manera autocontrola mediante la realimentación. Es decir, yo voy a establecer estándares, voy a medir el desempeño y voy a establecer acciones correctivas en caso de que me esté separando de esos objetivos. Como lo dice aquí en otras palabras, los sistemas utilizan, pues, parte de su energía para realimentar información que compara el desempeño con un estándar para iniciar unas acciones correctivas como tal. Por eso es que decimos que el control es un sistema de realimentación como tal y es uno de los sistemas más importantes. ¿Y por qué hablamos de sistema? Porque en efecto es un sistema, ¿cierto? Es un sistema, es algo cíclico donde se establece un desempeño deseado, aquí donde estoy señalando con el mouse, donde medimos realmente lo que estamos obteniendo, el desempeño real, donde se mide, se hace la medición de ese desempeño real, se comparan los desempeños reales versus los esperados, luego se identifican esas desviaciones, se hace un análisis de las causas, se programan acciones correctivas y se vuelven a instrumentar las correcciones para volver a empezar el ciclo. Por eso se habla de que es algo cíclico, es un proceso cíclico y que es permanente. Yo no como profesional del área administrativa y mucho menos del área de seguridad. Y ahí se le trajo, me puedo dormir en los laureles y pensar que cuando estoy obteniendo ya algo, pues ya me quedo ahí. No, todo lo contrario. Como les decía ahorita, si yo obtengo unos resultados que están por encima de los estándares, incluso pues deberé establecer ahora, son estrategias de mantenimiento, ¿cierto? Que es lo importante de las estrategias de control, que emita o que tengamos oportunidad de tener información, pero en tiempo real, es decir, ya para allá, o sea, si usted se fijó en este momento, compañero, una meta de disminuir, no sé, el ejemplo que poníamos ahorita, pongamos otro, el índice de incapacidades médicas derivadas de enfermedades laborales. Ustedes en su sistema de seguridad se pretenden disminuir esas incapacidades. Entonces, digamos, listo, ¿cuánto se la propone disminuir? Vamos a disminuir el mínimo, 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 el 5% mensual. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver hoy cuánto están obteniendo. Ay, eso yo no sé cuánto llevamos hoy. Ve, Julanito, vos tenés algo de cuánto llevamos a hoy. No, 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 no. Obviamente, el sistema de control tiene que tener información ya. Ah, es decir, si yo le pregunto, bueno, usted se propone disminuir en un 5% mensual. Hoy estamos a 9 de agosto. Dígame, ah, hoy, compañero, ¿cuántos incidentes llevamos o cuántas incapacidades derivadas de accidentes de trabajo? Ah, yo no sé. Ah, bueno, entonces, siempre esos, digamos, los sistemas de control requieren de que la información sea de ya para ya, tenerla. Y ahí es donde ustedes tienen que definir cuáles han de ser esas estrategias para que puedan tener esa información, ¿cierto? Ahora, existen muchos tipos de control y más que todo ustedes ya los van a manejar ya en sus cursos específicos de sistemas de gestión de seguridad y salud. Sin embargo, existen controles preventivos y anticipativos, ¿cierto? Los preventivos, pues, obviamente, son aquellos que están orientados, como el nombre lo dice, a prevenir, a prevenir algo. Mientras que los que son de tipo anticipativo, pues, se trata de anticiparnos y que, de alguna manera, esos riesgos, pues, no existan. Es decir, yo no voy a esperar a que, a prevenir un riesgo, a que de pronto el riesgo siga ahí, sino que voy a apuntar a neutralizar el riesgo, sería la palabra. Obviamente no en todos los casos se puede, ¿cierto? Hay riesgos que no se pueden neutralizar. Es decir, ¿cómo voy a neutralizar yo un riesgo físico? No sé, o un riesgo eléctrico, si mi compañía, pues, obviamente, trabaja a partir del fluido eléctrico. O, ¿cómo voy a neutralizar un riesgo público? Pues, eso es algo que no son mías. El riesgo público está allá afuera y es una situación que le compete a la policía o al ejército, pero a mí no. ¿Cierto? Ahora, yo podré empezar a mitigar acciones. O sea, entonces, vamos a modificar turnos de trabajo, que la gente no salga tan tarde, o vamos a proporcionarles un medio de transporte, si es que la empresa queda en una zona muy deprimida y hay mucho riesgo público, inseguridad, atracos y todo aquello. Es decir, esos sistemas de control, ustedes tendrán que manejarlos y saber si son, si se pueden prevenir o se pueden anticipar como tal. Esto ya, digamos, como les digo, ustedes lo profundizarán en algún momento ya en sus cursos. Muy bien. Existen muchas técnicas de control fundamentadas precisamente en tecnologías de la información. En este momento del mundo, y particularmente con la pandemia, donde todos los, la mayoría de los perfiles ocupacionales tuvimos que emigrar hacia el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Pues, precisamente las etapas del proceso administrativo no son ajenas a eso. Y podemos identificar cómo han venido incrementándose el nivel de adopción de tecnologías de la información y la comunicación en las etapas de planeación, organización, dirección y control. Quizá la de control incluso es una de las etapas que más ha tenido ayuda de la tecnología o de herramientas, no solamente técnicas y tecnológicas, sino también conceptuales para poder hacerle control a los procesos. Yo creo que ustedes, ojalá este curso fuera mucho más extenso para poder hablar un poquito de cuáles han de ser esas tecnologías o cuáles pudieran ser esas tecnologías que podemos, de las cuales podemos hacer uso para optimizar los procesos de control en las organizaciones. Hay muchas, ustedes particularmente van a tener que analizar bastantes herramientas de control. Los diagramas de GAN, los ciclos PER y CPM, los flujogramas como tal también son herramientas que permiten llevar control porque a ustedes se les va a tocar definir y levantar procedimientos porque dentro de esas estrategias de prevención está que se definan los procedimientos de las tareas. Entonces, los procedimientos se definen a través de unas herramientas que son los diagramas de flujo. Digamos, hay varias metodologías para hacer diagramas de flujo. Está la más conocida, el ANSKI. Y ustedes ya deberán hacer una lectura correcta de los procedimientos de las tareas para que ustedes se las hagan extensivas a los trabajadores y no se salten o se generen elementos riesgosos al interior de los procesos. Pero bueno, existen muchas herramientas, como les decía, que van a permitir precisamente ese control. Una de tantas, como les decía ahorita al principio, es la parte presupuestal. Entonces, a nivel general de proyectos, cuando los proyectos son muy grandes, ¿cómo sabemos nosotros si el proyecto de construcción de una represa va adelantado o va atrasado o va al día? Una cosa que implica miles de millones de dólares de inversión, implica miles de personas, miles de subproyectos, de responsables, de gerentes. Y es muy difícil uno saber si la construcción va atrasada o no. Y uno de los aspectos que desde la administración para la gestión de proyectos precisamente se tienen más en cuenta es esa etapa o esa parte presupuestal. Porque, digamos, si se le ha asignado a su proyecto un presupuesto de, no sé, cuánto puede ser el presupuesto del área de seguridad en el trabajo en una empresa grande. Vamos a hablar locura. Se le asignaron 50 millones de pesos al año y vamos en cuatro meses del año y de esos 50 millones usted ha ejecutado 100 mil pesos. Uno dice, hey, venga, ¿qué pasa? O sea, tú tienes 50 millones de pesos para gastarte en el año en tu programa, van cuatro meses y te has gastado 100 mil pesos. O sea, no has hecho nada. Ok, contame. Entonces, ahí se generan esas voces de alerta donde a partir de la ejecución presupuestal uno puede inferir o identificar que el proyecto pueda ir un poco atrasado o no. Entonces, una de las herramientas de control, como les decía ahorita, más usadas es la, digamos, la parte presupuestal como tal. Pero, como les decía, ustedes van a encontrar muchas, muchas, muchas. Hay unas en las que se tienen en cuenta con los presupuestos base cero. Saben ustedes que la parte presupuestal, y lo van a ver en el curso de presupuestos, lo que hace es anticiparse y mirar usted qué va a necesitar. Entonces, muchas veces esos presupuestos se construyen con base del año anterior. Es decir, bueno, ¿cuánto requerimos del año anterior? Ah, requerimos 60 millones. Bueno, póngale un 5% más, un 10% más. Y en ese sentido se vuelven como más sencillos. Sin embargo, muchas de las empresas donde ustedes van a desarrollar esos sistemas de gestión es la primera vez que lo hacen. Entonces, usted dice, bueno, listo, ¿y cuántos presupuestos para el año entrando? Ah, no, no sé. Porque es que aquí es la primera vez. Eso se llama asignación de presupuesto base cero. Que usted no tiene de dónde pegase para poder asignar un presupuesto porque es el primero. Entonces, ahí también, digamos, ese tipo de asignación de presupuestos, digamos que son bastante complejos porque, como les decía, no, no, digamos que no son tan fáciles de elaborar porque carecen de algún tipo de información anterior y hay casi como que partir de cero, como dice el nombre. Muy bien. Chicos, preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Aquí también vamos a ver algunas técnicas de control, como les decía, que son los análisis de red, de tiempo o de suceso. Aquí vamos a tener básicamente lo que son los ciclos PER y CPM, Program Evaluation and Review Technique, y el famosísimo ciclo PER, o de alguna manera lo que antes del PER se diseñaron unas técnicas que eran, por ejemplo, los diagramas de Kant, que de pronto esto voy a mostrarles aquí algunos de ellos. ¿Dónde es que lo tengo? Lo tengo adelante. Algunos de ellos que permiten, pues, visualizar un poquito de manera gráfica cuáles son esos tiempos en los cuales, pues, yo tengo asignado mi... Ay, no lo tengo aquí. Qué pena con ustedes. No tengo, pues, los ciclos PER y CPM porque incluso lo quité. Me pareció, pues, como un poquito... Ah, sí, aquí está. Las gráficas de Kant. Miren, recuerden a Kant. ¿Se acuerdan de Gilbert Kant? Cuando estábamos analizando la historia de la evolución del pensamiento administrativo, los diagramas de Kant, básicamente, pues, son unos diagramas que permiten visualizar los proyectos en función del tiempo versus las actividades. Esto lo usan mucho cuando uno va a planear su trabajo de grado. Hay otros que son las técnicas de evaluación y revisión de programas por los ciclos PER y CPM, que simplemente son diagramas numéricos y matemáticos que me permiten analizar rutas críticas. Esto lo verán ustedes posteriormente. Bueno, hay algunos puntos interesantes de los ciclos PER y CPM. No voy a entrar en materia porque, pues, obviamente, tendríamos que detenernos bastante aquí. Aquí me faltó la gráfica de los diagramas de GAN. Bueno, ahorita les muestro un diagrama de GAN para que vean cómo se usa, cuál es la importancia que tiene esta herramienta como tal. Una de las herramientas más usadas, chicos, ahorita para generar control, son el cuadro de mando integral o balance scorecard, que es una herramienta relativamente nueva que permite a las empresas tener, hacer un seguimiento a los escenarios que se plantean previamente. Esto ustedes lo ven, lo profundizan en un curso, creo que es en el octavo, noveno, cuatrimestre, que se llama Gerencia Estratégica. Allá es donde ustedes van a ver este cuadro de mando integral o balance scorecard. Muy bien. Esto es aquí, hasta aquí. Vamos de pronto con lo que yo quería que miráramos en función de generalidades. Pero aquí, básicamente, ya vamos a entrar un poquito más en materia, hablar específicamente en el área de la seguridad y la salud en el trabajo, cómo vamos a hacer ese control. Es decir, vamos a hablar en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, qué son esos indicadores y qué tipos de indicadores voy a tener como tal, ¿cierto? Cuando yo hablo de los indicadores de gestión o KPIs o esos instrumentos de medición al interior de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues ya nos tenemos que remitir al decreto 1072 de 2015. Ya ustedes me imagino que lo conocen, en alguna materia ya lo han analizado y lo han estudiado, ¿cierto? El capítulo 2.2.4.6 reglamenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia y define cuáles son las obligaciones de las organizaciones en función del diseño de los indicadores de gestión específicos para el área de seguridad y salud. ¿Listo? Usted me dirá, profe, entonces nosotros tenemos que hacer esos indicadores para el trabajo final. Ya les he dicho, con esta van dos veces, no, ustedes no tienen que hacer indicadores de seguridad y salud en el trabajo para el trabajo final. Lo que tienen que hacer es, de manera similar a lo que se hace en seguridad y salud, que ahorita lo vamos a mirar, cómo se define, cómo se construye, cómo se mide un indicador. De esa misma forma ustedes me deberán evidenciar el trabajo final con ocho indicadores. Sin embargo, ¿por qué me interesa mirar esto aquí? Pues porque ustedes específicamente son del área, del área de seguridad y salud, y pues les interesará que cuando llegue el momento de generar esas estrategias de control, ya sea en una materia, creo que ustedes ven dos o tres materias de sistemas integrados de gestión, pues ya tengan una idea de cuáles son esos indicadores y qué es lo que tienen que medir o qué es lo que significa hacer esa medida al interior de esos sistemas de gestión. Siempre que hablamos de, digamos, del área de seguridad y salud, por lo general las empresas y los proyectos de SST planean o ejecutan sus sistemas de gestión en algo un poco similar a lo que es el proceso administrativo. Recuerden que el proceso administrativo era planear, organizar, dirigir y controlar. Aquí, básicamente, la mayoría de las empresas usa un concepto un poco renovado de ese proceso administrativo, ¿sí? Que se llama el ciclo PHBA, es decir, planea, hace, verifica y actúa. Este es como el mismo proceso administrativo, pero con otros nombres, ¿sí? Entonces, miren, la parte de planeación establece las políticas, los objetivos, los procedimientos, la matriz de requisitos, todo lo que nos decían Infa ahorita. Peligros, evaluaciones iniciales, cargos críticos, planes anuales, presupuestos, roles, identificación de colaboradores y gestiones de cambio. Todo esto es en la etapa inicial de planeación. Ahora usted me dirá, ay, pero entonces yo voy a llegar a generar políticas y objetivos y procedimientos. Sí, señor, y usted tendrá que saber qué es una política, cuál es la diferencia de una política y un objetivo, qué es un procedimiento, cómo se construye un procedimiento para poder construir matrices de requerimientos, matrices de peligros o de riesgos, que llamaban antes. Ahora, luego de la fase de planeación viene la fase, digamos, de actuación, del hacer. Entonces, ahí vienen ya cuáles son esos elementos de protección personal que la empresa requiere para esos objetivos y esos procedimientos que se estipularon, cuáles son los procedimientos en función de las acciones laborales que se tienen que llevar a cabo, qué estrategias de promoción y prevención, cuáles son los accidentes y las enfermedades laborales sobre las que yo tengo que atacar, o los programas de vigilancia epidemiológica, que es otro aspecto que no lo habíamos mencionado, pero que también era desde hace algún tiempo ya hace parte de los sistemas integrados de gestión. Y más aún hoy, con este tema del COVID, este programa de vigilancia epidemiológica quizá es fundamental, y lo he escuchado ya, yo estoy dando ahorita un curso de compras y suministros que se ve en el octavo, y veo a sus compañeros, los que están trabajando, me cuentan que el tema del programa de vigilancia epidemiológica en las empresas se volvió ahora el talón de Aquiles y en los aspectos más fundamentales y más importantes que hay, ¿cierto? Bueno, luego de ese hacer, viene, bueno, listo, verifique, entonces verifique a través de los indicadores de gestión qué tantos alcance tuvo en función del desempeño de su programa o de su sistema de gestión del área de seguridad y salud, establezca esa matriz de indicadores, o mire y mide la ejecución presupuestal, porque le dije ahorita que muchas veces esa cantidad de presupuesto ejecutado me permite inferir si yo sí he cumplido o no he cumplido. Hay una revisión, entonces, de la dirección del área de seguridad y salud, en términos del desempeño legal, las auditorías, y por último, debo esa verificación, pues viene la actuación, el actuar, que es, digamos, el diseño y la puesta en marcha de las acciones de mejora para la mitigación de los riesgos. Todo esto es lo que se establece como un sistema integrado de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, observen cómo aquí tenemos materializado, mis queridos compañeros, el proceso administrativo como tal. Ahora, usted me dirá, bueno, profe, y estos indicadores que hay aquí, estos indicadores, a ver, se me perdieron, se me perdieron, aquí, matriz de indicadores. Esta matriz de indicadores, ¿eso de dónde sale? Eso es lo que se mide, eso es lo que permite medir el alcance de los estándares que se establecieron, ¿cierto? Solo que en, a nivel general, a nivel de una organización, de una empresa, no hablando específicamente de SST, pues esos indicadores los define la organización, están de libre definición, lo que ustedes van a hacer en didáctico. Yo no les he dicho que tendrán que ser de tal o cual, no, ustedes los definen. Ahora, en el área de seguridad y salud, compañeros, resulta que sí hay una obligatoriedad, porque precisamente el 1072 reglamenta cuáles son esos indicadores mínimos por los cuales debe responder toda organización en Colombia. Y aquí vamos a observar que son básicamente tres. Los primeros se llaman indicadores de estructura, los segundos se llaman indicadores de procesos, y los terceros se llaman indicadores de resultado. Los primeros, que son los de estructura, se refieren a qué? A los recursos. Es decir, esos indicadores van a medir qué tanta disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización, tuvo usted en el área de seguridad y salud versus lo que se había proyectado en el presupuesto. Es decir, que en este caso, compañeros, tenemos necesariamente que hablar de los recursos o de cuáles son los recursos que se requieren para el sistema de gestión. Vamos a escuchar de nuevo otro video de la compañera. Nos va a aclarar un poquito más cuáles son esos recursos. De nuevo, les agradecería que me confirmasen si lo ven y lo escuchan. ¿Estamos bien? Volumen no. ¿Volumen no tiene? Bueno. No tiene audio. Listo. Permítame en un momentico, entonces. Vamos a suspender, dejar de presentar. Vuelvo a presentar. Estamos viendo la presentación, ¿cierto, compañeros? Sí, pero bien. Voy. Permítanme, me toca adelantarla así para que podamos asegurarnos que la vamos a ver. Sí. Compa, ¿me confirmas nuevamente, porfa? Ahí sí se escucha. Ahí sí se escucha bien. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a verlo. Este es un poquito más larguito, un trisitico, pero es bien interesante porque ya no, como les digo, nos va a hablar de la parte de asignación de recursos. Hola, ¿qué tal? Soy Minfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica EGE y en este video vamos a conversar sobre qué es la asignación de recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué aspectos mínimos debes tener presente. Si este tema te parece interesante, quédate con nosotros. Muy bien, la asignación de recursos según el decreto 1072 del año 2015 es básicamente el compromiso de la alta dirección, de la gerencia, del representante legal de la empresa para implementar los controles necesarios y de esa manera evitar accidentes o enfermedades en los trabajadores, en los contratistas y los subcontratistas. Eso significa que en la asignación de los recursos mínimamente tenemos que pensar en tres grandes aspectos. El primero, la asignación de los recursos la hace no el responsable del sistema, no el COPAS, sino la gerencia a través de una comunicación formal en donde establece que desea entregar los siguientes recursos para el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, primera recomendación, que esa decisión la tome la gerencia. La segunda recomendación, establecerlo por escrito. Entonces, una manera de documentarlo fácilmente es crear una plantilla, un formato con dos grandes aspectos. El primer aspecto, presupuesto, podrías entonces ahí diseñar un formato de presupuesto en donde la gerencia determina cuál es el dinero para la vigencia para desarrollar los aspectos gruesos del sistema. Entonces, yo podría decir, para el año 2020 voy a gastarme 5 millones de pesos en exámenes médicos, voy a invertir 2 millones de pesos en planes de emergencia, voy a contratar capacitadores, auditores internos, un asesor de seguridad y salud. Entonces, toda esa inversión que pienso realizar durante la vigencia, pues la documento en ese formato de presupuesto. Por experiencia, te recomiendo que ese presupuesto esté amarrado a una cuenta de la contabilidad de la empresa. De esa manera, cada vez que hay una inversión de seguridad y salud, automáticamente se ve reflejada en esa cuenta. Sugiero cuentas de tipo administrativo, por ejemplo, la cuenta 51 de toda la contabilidad de la empresa. Eso te va a favorecer mucho y es que te va a permitir en tiempo real saber cuáles son esas inversiones que la empresa ha ejecutado a la fecha y eso te podría facilitar mucho la vida si tienes una revisión por parte del ministerio. Porque recuerda que esas visitas son rápidas, son express y no te van a esperar a que tú busques en contabilidad los soportes de la compra de los CPP, la compra de la dotación, la compra de los elementos de seguridad y otras cosas. La tercera recomendación que te hago es que, bueno, volvamos mejor a la segunda para terminar el tema del formato. Te decía que dos pasos, entonces el primero, presupuesto. En el segundo parte del formato podrías colocar unas notas que digan, por ejemplo, ¿cuáles son los recursos logísticos que la alta dirección va a proporcionar para desarrollar el sistema? Entonces yo podría decir, la alta dirección se compromete a facilitar los equipos de cómputo de la empresa en caso de que sean requeridos para documentar el sistema, que puede también posibilitarte el préstamo de las oficinas, de las salas de reunión, de los enseres y muebles de la organización para que estén al servicio de las actividades del sistema. También podrías detallar cuáles son los recursos humanos que se autorizan. Entonces, por ejemplo, las horas de trabajo de los participantes o de los integrantes de los distintos comités, la posibilidad y permiso de los trabajadores para que asistan a la inducción y la capacitación. Todas esas horas hombres se convierten en los recursos humanos que la empresa está autorizando desde la planificación del sistema para que ese sistema realmente pueda funcionar. Ahora sí, la tercera recomendación es que cuando termines de hacer esa asignación de recursos con el gerente, se convoque al COPAS y se le socialice. Porque recuerda que el COPAS en una de sus tantas funciones es realizar seguimiento al cumplimiento de todos los compromisos de la empresa. Entonces es una muy buena oportunidad para que ese COPAS sepa cuáles son esos recursos que durante la vigencia se le van a otorgar al sistema y de esa manera logre hacerle un mejor seguimiento. Espero entonces que con estas tres claves te sea mucho más fácil, identificar la asignación de recursos de tu sistema de gestión. Si este video te ha parecido interesante, te invito desde ya a que lo compartas en tus redes sociales y te suscribas a este canal para que continuemos en contacto. Que tengas el mejor de los días. Muy bien compañeros. Entonces observaron ahí cómo son de importantes de, digamos, hacer una definición previa de cuáles son esos recursos que yo necesito porque, como dicen INFA, a mí me aprueban esos recursos desde la dirección y me envían a través de una comunicación con cuál fue mi asignación presupuestal. Ok. Después yo entonces voy a establecer unos indicadores que ahora lo vamos a ver, que me van a permitir medir o medir verificablemente cuál fue ese uso y esa disponibilidad de los recursos mínimos. Muy bien. Hay un segundo grupo que se lo llamamos los grupos de procesos, es decir, de desarrollo como tal del proyecto del sistema de gestión. La norma define a los indicadores de proceso o de desarrollo como aquellas medidas que permiten verificar el grado de desarrollo de implementación. Es decir, esos indicadores pueden evaluar el avance como tal de la puesta en marcha del proyecto. Listo. Y esos indicadores de procesos, como les decía, son aquellos que permiten identificar el nivel de avance. Por último, son los indicadores de resultado, que como el nombre lo dice, pues me permiten verificar cómo sé o qué fue lo que yo obtuve, ya no en la parte de desarrollo, sino la parte final en función de los objetivos trazados. Vamos a ver un nuevo video en la prueba INFA, hoy les voy a saturar con la prueba INFA, de qué son esos indicadores y cómo se clasifican en función de estructura, proceso y resultado como tal. Hola, ¿qué tal? Soy Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica y en este momento vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuáles son los indicadores que exige la norma para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Los podríamos entonces resumir en tres grandes componentes. Los indicadores de estructura, proceso y resultado. Eso significa que esos indicadores evalúan todo el periodo de planificación, implementación y mejora del sistema. Hagamos un breve resumen de cuáles son los componentes que se evalúan en cada uno de estos tipos de indicadores. En los indicadores de estructura tenemos la política y los objetivos, el plan de trabajo, las responsabilidades, la asignación de recursos, la identificación de esos peligros, es decir, la matriz de peligros, el funcionamiento del COPAS o en caso de no tener COPAS el vigía, los documentos que soportan el sistema, el procedimiento de diagnóstico, el plan de emergencia y la capacitación. Básicamente, en estos indicadores de estructura lo que nos están evaluando es si los tenemos diseñados y documentados. Distinto a proceso. Proceso lo que nos está evaluando es si nosotros los ejecutamos. Entonces, evaluación inicial, si la hicimos y qué porcentaje nos dio. No, intervención de peligros, es decir, qué tanto estamos cumpliendo con las prioridades que definimos acá en la identificación de los peligros. Intervención de las causas de accidentalidad, mediciones ambientales en caso de que aplique, desarrollo de programas de vigilancia o reporte de investigación de accidentes y ejecución del plan de emergencias. Es decir, resumo, proceso lo que mira es ejecución de la acción. Y por último, resultado. Los indicadores de resultado básicamente se centran en analizar cuál ha sido la tasa de accidentes o enfermedades o ausentismo que se ha presentado dentro de la empresa. Espero entonces que esa información haya sido útil. Si es así, te invito a que compartas este video en tus redes sociales. También que te comuniques con nosotros a través de la suscripción en este canal. Muchísimas gracias. Bueno, ahí les dejo nuevamente la invitación para que se suscriban al canal. Entonces, observen cómo NINFA nos hace pues una, digamos, un resumen estructural o general de lo que son los indicadores de estructura de procesos y de resultados como tal. Ahora, en este video ya se los dejo yo de tarea para que lo vean. Es un video bien interesante que nos habla de la definición de cada uno de esos indicadores de gestión con su correspondiente conceptualización y aplicación. Les voy a dejar como tarea pues que ustedes puedan visualizar este video. Es bien importante, chicos, porque les va a aclarar bastante el tema. Pero a mí me interesa fundamentalmente entonces lo que les decía. Mirar a partir del decreto 1072 de 2015 en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, que contiene un listado con esos aspectos que deben tomarse en cuenta para formular los indicadores. Y específicamente están consignados en los artículos que menciono aquí en la norma estos seis indicadores del sistema como indicadores mínimos que deben existir. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Por un lado, pues para que los conozcan y por otro lado, para que identifiquen qué es lo que ustedes tendrían que hacer con los indicadores del trabajo. Ahora, es importante mencionar que el artículo, el decreto 1072 fue reglamentado a partir de la resolución 11 de 2017, pero fue derogada esa resolución con la resolución 0312 de 2019. Vamos a mirar cada uno de estos indicadores y vamos a ver cuál era la diferencia frente a la resolución 11 de 2017 versus la resolución 0312 y cómo se construyen y qué significan. Miremos el primero, es la frecuencia de accidentalidad. Este indicador de frecuencia de accidentalidad de la resolución 0312 difiere en el nombre, o sea, es diferente. Miren que en la resolución 1111 de 2017 se llamaba frecuencia de accidentes laborales, ahora se llama frecuencia de accidentalidad. La periodicidad del indicador con la reglamentación anterior era anual, ahora establecen como mensual. Miren que ya establecemos algo que veíamos en las estrategias SMART, en los objetivos SMART. ¿Se acuerdan que tenían que ser temporales? Si mi estrategia no es temporal, olvide lo que me va a poder establecer un indicador con una periodicidad, porque la periodicidad te la va a dar la estrategia. Muy bien, la definición. ¿Qué es la frecuencia de accidentalidad? Mide el número de veces que ocurre el residente de trabajo en el mes. Entonces ustedes también, repito, específicamente ya en el caso de la TIC tendrán que establecer periodicidad y definición. Ahora, tiene que ver una fórmula matemática. ¿Cómo se calcula la frecuencia de accidentalidad a partir de la resolución 0312? Perdón. Se calcula como el número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes, dividido el número de trabajadores que hubo en la empresa durante ese mes y multiplicado por 100, dado que la fórmula siempre nos dará un porcentaje. Y la interpretación es que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, en caso de que esta división nos haya dado, por ejemplo, punto 09, entonces, que laboren en el mes, se presentaron 9 accidentes de trabajo. O simplemente que el índice de accidentalidad, de frecuencia de accidentalidad es del 9%. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver otro que es la severidad de accidentalidad. Es otro indicador. También hubo un cambio en la denominación. Primero se llamaba severidad de los accidentes laborales, ahora se llama severidad de accidentalidad. También hubo cambio en la periodicidad. Antes era anual, ahora es mensual. Ahora, ¿qué es este índice de severidad de accidentalidad? Mide el número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes. La fórmula, el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes, el total obviamente, más el número de días cargados en el mes, dividido el número de trabajadores en el mes por 100. Ahora, ¿qué interpretación damos? Que por cada 100 trabajadores que elaboraron en el mes, se perdieron X número de días por accidentes de trabajo. Esto es bien importante y miren cómo va a impactar directamente la severidad de la accidentalidad en las, digamos, en los ratios financieros o estratégicos de la compañía. El otro es proporción de accidentes de trabajo mortales. Importante. No hubo cambio en la denominación ni en la periodicidad. Ambos, a partir de ambas resoluciones, es anual. ¿Cómo se define? Como el número de accidentes de trabajo mortales en el año, obvio. Entonces, la fórmula será el número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año, dividido el total de accidentes de trabajo que se presentan en el año en porción. Y eso me va a dar, obviamente, el porcentaje de accidentes de trabajo que fueron mortales. Una cosa que las empresas, pues, se cuidan bastante, pues, porque obviamente es oneroso en términos monetarios para las empresas. No solamente por el ausentismo y el caos, sino pues porque, obviamente, por lo general, entran a hacer la investigación del accidente de trabajo y a determinar si fue negligencia del trabajador o falta de cuidado de la empresa. Y, pues, ahí hay unos resultados. Bueno, prevalencia de la enfermedad laboral tampoco tuvo cambio. La periodicidad mínima anual sigue siendo anual. Es el número de casos de enfermedades laborales presentes en un, digamos, en una población en un periodo de tiempo. En la población podrá ser un departamento, un área o todo el total de la empresa. Entonces, ¿cómo se calcula? Como el número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo tal, dividido el promedio de trabajadores que hubo en ese periodo por 100.000. Listo. Y la interpretación es que por cada 100.000 trabajadores existe un número de casos que corresponden a enfermedad laboral en ese periodo determinado. Terminado. Listo. Miren cómo se calculan aquí los indicadores. Es decir, ustedes en el caso de Hidaticme tienen que establecer eso. Nombre del indicador, periodicidad, definición, fórmula e interpretación. Y no serán del área de seguridad y salud, pues, porque nosotros no tenemos información para poder establecer esos indicadores. Ok. Bueno, vamos para la incidencia de la enfermedad laboral. Tampoco tuvo cambio en la denominación ni en la periodicidad. Ahora, la definición simplemente mide el número de casos nuevos de enfermedades laborales en una población determinada en un periodo de tiempo. Y la fórmula, pues, es el número de casos nuevos de enfermedad laboral en un periodo determinado, cualquiera, llámese el mes, el semestre, el año, cualquiera, dividido el promedio de los trabajadores durante ese periodo por 100.000 y se interpreta de la misma forma que el caso anterior. Y el último, también importante, el ausentismo por causa médica tuvo cambio tanto en la denominación como en la periodicidad. Antes se medía nueva, ahora se mide mensual. La definición es el ausentismo, como la no asistencia al trabajo, pero, ojo, por incapacidades médicas. Pero en este caso no será por incapacidades médicas derivadas de enfermedades o accidentes laborales, simplemente por incapacidades médicas. La fórmula es el número de días de ausencia por incapacidad laboral en el mes, dividido el número de días de trabajo que se programan en determinado mes, o en ese mismo periodo de tiempo, por 100. Y la interpretación es, en ese mes se perdieron tanto porcentaje de días hábiles o programados por incapacidades médicas. Obviamente, pues, esto tendrá que tener una relación directa, porque las incapacidades médicas van de la mano de los accidentes de trabajo como tal. Listo. Bueno, chicos. Esto era lo que yo quería mostrarles, pues, a partir de los ejemplos específicos del área de seguridad y salud. Ahora ya en la segunda parte vamos a mirar el trabajo de algunos compañeros. No sé si ya me lo han enviado algunos. Sí, me lo envió Gine Di Juan Fernando. Listo. Muchas gracias. Entonces, ya ahorita después del break, que son las 2 y 39 en mi reloj, retomamos aquí y entonces hacemos el análisis del... del caso de los 2 ejercicios que nos mandaron y retomamos entonces un poquito ya más concretamente qué es lo que tienen que hacer para que cerremos ya esta etapa y entreguemos el próximo sábado para que el domingo siguiente estemos aquí haciendo la revisión. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? ¿O hay alguna pregunta o en qué tu comentario o sugerencia? ¿O se fueron a almorzar? ¿Me dejaron solo? No, profe. Está muy bien, está muy bien. No, profe. Todo está muy claro. Ay, 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 ahorita lo voy a acorchar, entonces lo busqué con un indicador. Sacar esos indicadores no es fácil. No me dan ganas aquí a decir que sí, que todo está muy claro. Eso no es fácil. Y se los digo yo, cuando estén allá sacando los indicadores para ir a ti, pues, madre, empiezan uno aquí y aquí está donde pego, porque es que eso no es sencillo. ¿Y por qué no es sencillo? Porque, bueno, es sencillo siempre y cuando su estrategia sea smart, o sea, sea medible, sea específica, sea alcanzable, sea temporal. Si no, yuca, ahí no hay pa' dónde pegar. Entonces, por eso es que quiero que ahorita revisemos muy bien eso. ¿Listo, chicos? Bueno, compañeros, voy a detener la grabación, entonces nos vemos ahorita por el mismo sitio, por el mismo canal. Yo no voy a cerrar la videoconferencia y va, tómense, pues, como un fresquito, porque almuerzo no hay tiempo. O ya almorzaron, yo no creo, a la abuna ya almorzaron, no creo. Bueno, chicos, nos vemos ahorita, un abrazo.